Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, sean aquí a mis redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista y me acompaña la Rialtor Dolly López, que además acaba de hacer una colaboración con La Crema, este músico cubano que está espectacular. ¿Cómo estás, Dolly? Me encantó esa canción de La Crema. Viste eso, Mario. Muy bien, gracias. Gracias por mantenerme y estar aquí contigo, invitarme. Sí, bueno, habíamos quedado en que íbamos a estar hablando de los diferentes tipos de programas que pueden ayudar para que las personas se puedan comprar su casa. Decíamos que existen un montón de programas diferentes que están brindando ayuda de parte del gobierno y de parte de instituciones, etcétera, para que estas personas puedan buscar ayuda. Tenemos un montón, un sinfín de programas y sé que me dijiste que ni siquiera los terminaste todo, que esto fue por arribita. Sí, sí, es que hay muchos programas y estamos cubriendo dos estados, Kentucky y la Florida. Entonces, pero bueno, yo espero que esto le pueda dar una buena idea de lo que hay. La verdad es que he visto algunos mensajes que nos han puesto en los videos y dicen como que no es verdad. Yo digo, ¿cómo no va a ser verdad? Es bien triste que haya tan mala información afuera, tanto de, obviamente ellos lo habrán escuchado de alguien, ¿no? Entonces, pues espero que esto le dé una buena idea. Ahí lo que estamos viendo es la página web mía, personal web de mi compañía. Si vas a EliteKYHomes.com, vas a ver esta página. Y si vas donde dice Recursos Educativos, abres ahí, te viene la otra página. Si pasas a la otra slide. Ok, perfecto. Te va a salir este tipo de páginas y lo que vas a decir es para compradores. Ahí te presionas para compradores y te sale esto. Tanto en Kentucky como en Florida. Correcto. Esto es donde yo personalmente más trabajo, pero tengo mi equipo, se expande a toda la Florida y todo Kentucky. Y tengo muchos colegas alrededor de Estados Unidos o cual esta información es específica para donde yo personalmente trabajo, pero cualquiera que tenga alguna duda o quiera vender su casa o comprar en cualquier parte, pues también me puede llamar y yo lo puedo guiar. Exacto. Y eso, eso quería decir. Hay muchas personas que tienen dudas. Ustedes ahí tienen el número de Dolly López. Dolly responde las llamadas. Así que llamen al 502-541-24. Ahí debajo lo tienen pasando en una línea. 502-541-24. Es facilito aprendérselo para si tienen cualquier duda con este tema de comprar o vender casa. Ya, perfecto. Pues gracias, Mario. Entonces, ahí en esta página lo pueden ver. El website está en español y está en inglés. Si vas a este, donde lo estoy guiando, van a ver muchos de los que vamos a hablar ahora, ¿ok? Y eso lo lleva a una tercera compañía, a otra compañía que no tiene nada que ver conmigo, pero son de esos mismos programas en particular. Ahí también, en esa misma página vas a ver productos únicos como para personas que tienen ITIN, para extranjeros, para personas que tienen mal crédito. Bueno, en fin, ahí hay muchos resources que lo pueden ayudar. Ahora, esto es de Kentucky. Esas playas de Kentucky, me dejas de reír, loco. Kentucky no tiene playas, pero tiene unos paisajes bellos. Eso, tú defiendes Kentucky que yo defiendo Florida. Ok, vamos a ver. No, yo también vivo aquí en Tampa. Ok. Vamos a ver entonces los programas en Kentucky. Estos son para Kentucky. Y después vamos a hablar de Florida. Esto es nada más para Kentucky. Más adelante vamos a hablar de la Florida. Stockyards tiene un programa que se llama Right at Home. Es 100% financiamiento. Esto es para el condado de Jefferson County y los alrededores, el Bullitt County también funciona. No necesitas dar down payment porque se están financiando todo 100%. El crédito mínimo es 620. Y la casa, el préstamo no puede ser más de 250 mil dólares. Y con 250 mil dólares en Kentucky te puedes comprar una casa bien decente. Eso te venía a preguntar. Con 250 mil dólares te compras una casa en Kentucky. Eso es increíble. Sí, sí, sí. Y hay casas muy bonitas. Ahora, si quieres una casita ya más decente, pues ya estás en los 300. Y ya en los 400 están. Ok. Pero también. Tienes unas casotas. Sí, las casas de los menos, en los 400 a 600 mil. Comparado con la Florida, en Kentucky te compras tres cosas. Ok. En una sola, tres casas. Ok. Este es de First Financial Bank. Tiene más o menos el mismo concepto. Ellos te dan un préstamo y un segundo, dos préstamos. El primero es de 97% porque todo esto es para que tú seas, porque eres primer comprador. Y es un préstamo convencional, tienes que tener el crédito más de 700. Y ellos te dan un segundo préstamo de un hasta un máximo de 7%. De esos 7% puedes coger 3% para que concluya el 100%. Y el resto lo puedes aplicar para gastos de cierre o para comprar puntos y puedas bajar el interés. Este es fenomenal, pero si el crédito de este tienes que tener un poquito, tienes que tener 700 o más. Ok, que tampoco es tan difícil tener 700. Si te has portado bien y has hecho las cosas por el caminito, fácil, tienes 700. Sí. Este es US Bank. Ellos tienen un programa que te dan hasta 5,500 dólares. Es en el estado de Kentucky, no funciona en la Florida. Pero si ves ahí, también hay otros estados que puede calificar. Ellos tienen que tener un crédito de 6,40 en este en particular. Y ellos, la casa... 6,40 o más, ¿verdad? 6,40 o más. Perdón, sí. 6,40 sería el mínimo. Ok. Bueno, sí, 6,40. Y, ok. Y, perdón, te interrumpí. Estabas diciendo las ventajas de este... O sea, este programa te puede dar el 97% financiado y el segundo préstamo que no tiene pago mensual y no tiene interés, lo que lo tienes que devolver cuando vendas la casa y alguien lo va a vender. Puede ser, tú lo vas a vender en unos años o lo vas a vender tus hijos o tus nietos. Alguien va a vender esa casa y ese préstamo tiene que ser pagado. Casi siempre se paga cuando se cumplen los 30 años. O si vas a refinanciar, obviamente tienes que pagar el préstamo. Esto, tú lo que sí tienes que contribuir, mil dólares de tu propio bolsillo. Quiere decir, con tu depósito y con tu... Que pagues el appraisal de la casa, eso es más que suficiente. Ok. Este es un programa de Kentucky Housing. Ellos te pueden calificar... El precio de la casa no puede ser más de 349,525 y te dan un segundo préstamo hasta 10,000 dólares. Es un término de 10 años y es hasta 3.75%. Otra cosa que quería dejar claro es que todos estos programas pueden cambiar. Pero lo que he mencionado hasta ahora han estado por mucho tiempo. Con excepción del Stockyards, que salió recientemente. Estos son préstamos adicionales. No voy a ir mucho en detalles en esto porque... Pero, ok, y además los invitamos también a llamarte al 502-541-24 para que usted tenga más detalles de cómo financiar su vivienda, su casa, ahí en Louisville, Kentucky o en cualquier parte de Kentucky. Pero si usted está interesado en la Florida y ahora sí estas son nuestras playas, entonces ahora vienen los programas de la Florida. Ya, perfecto. Si este, esta página en particular es muy importante porque los programas que voy a hablar ahora, como te mencioné, yo trabajo más en el centro de la Florida personalmente. Pero esto funciona para toda la Florida. Si tú pones en, si vas a este sitio web y si te das cuenta es el primero este que tienes que, el primer recurso de pagos iniciales, pones la dirección que te interesa y donde dice programas, programs, te van a salir cuántos programas califica para esa propiedad en particular, basado en donde está la casa y basado en unas preguntas que te van a preguntar más debajo. Esa página es súper importante para estas personas que están tratando de ver, mira, quiero comprar una casa, pero necesito ayuda. Si usted pone la dirección o por lo menos el código postal donde estás buscando, esa página te va a decir exactamente en qué puedes calificar. Y me puse un ejemplo y me salieron, puse mi propia casa y me salieron 17 programas. Pero bueno. Dolly, recordémosle a la audiencia que tú estás trabajando en el área de Tampa y todo el centro norte de la Florida, pero que bueno, que tú también tienes tus aliados y demás y puedes hacer referencias para las demás personas que te estén llamando. O sea, que no tiene sencillamente que ser de Tampa la persona que quiera comprar o de Orlando. Correcto, correcto. Yo trabajo especialmente en Tampa y sus alrededores, San Peter Clearwater, pero tengo asociados en todo Estados Unidos y obviamente más en la Florida y en Kentucky. Perfecto. Pero en todo Estados Unidos, si tienes cualquier tipo de duda o pregunta, llámame que yo te voy a poner en contacto con la persona adecuada. Genial. Entonces, este programa, he oído hablar de él hasta el cansancio. Mucha gente me está preguntando por este programa de los héroes. Sí, este es el Hometown Heroes. Ellos te dan hasta 25 mil dólares o 5% o 25 mil dólares, el que sea mayor. Y estos son para ciertas categorías, como los firefighters, los maestros, todos los que trabajan en medicina, los childcares también y los militaries y veteranos. Pueden calificar para esto. Tienes que ser primer comprador. Ok. Eso hay que dejarlo claro. Y alguien me decía que, bueno, que el primer comprador, que podías calificar como primer comprador incluso, aunque ya hubieses comprado una primera vez, que si por X motivos tenías que comprarte otra casa, etc., podías calificar nuevamente como primer comprador después de pasar un tiempo. Correcto. En el estado de la Florida y la mayoría de programas en la Florida, tú tienes que haber no tenido casa en tu nombre por tres años. Eso es en la Florida. En Kentucky es diferente. En Kentucky tú vendes la casa por la mañana y por la tarde ya tú eres primer comprador y te compras la casa como si fueras primer comprador. Y muchos de mis clientes lo que hacen es vendemos y compramos a la misma vez como si fueras primer comprador. Está bueno. Eso ahí, cuando tú vas a la página, ahí dice los ingresos porque tiene el límite de ingresos basado en los condados. Ok. En la Florida. Este es uno de Hillsborough County. Hillsborough County es uno de los counties más grandes en la Florida y es donde yo trabajo. Tienen diferentes tipos de programas y este es uno. Es 30 años deferred, 0% hasta 25,000 dólares. No lo tienes que pagar mensualmente, pero nuevamente, cuando usted venda la casa, usted lo va a tener que pagar. Claro, ya con el equity positivo de la casa y con todo, pues te va a ser mucho más fácil pagarlo, ¿no? Sí, no, cuando tú venda, imagínate, esto es una persona que tiene unos 5,000, 10,000 dólares y dice que no es suficiente para comprarse, pero califica para esto, bueno, definitivamente puede aplicar y no necesita ese dinero de entrada. Ahora, cuando vas a vender la casa, tú coges más dinero y ya tú repagas el mismo préstamo. Yo pongo siempre el ejemplo de lo que me pasó a mí, de mi propia casa. Yo me compré una casa como a los cuatro años de estar viviendo en Estados Unidos y yo al principio decía, wow, esto es como muy difícil de pagarlo y gracias a Dios me compré la casa porque hoy por hoy con los precios que tienen las casas es prácticamente imposible y la gente se sube en la renta constantemente. Pero además de eso, el equity positivo que agarra la casa es algo que siempre te va a beneficiar. Así que comprar, comprar es importante y es un paso, claro, tienes que estar, tienes que prepararte y tienes que estar listo para hacerlo, pero vale la pena. Uno de mis clientes hoy, de hecho, hoy fue el cierre de él, felicidades Juan y Yanel. Bueno, ellos compraron, ellos tienen su casa y compraron otra casa, van a rentar la suya y con la renta van a estar casi que pagando los limititos que estaban pagando antes. Que eso es, que eso es también, que eso es también lo que, lo que uno hace pensando en la vejez. O sea, cómo ahorras dinero pensando en la vejez, metiendo el dinero en el banco. El banco prácticamente no te da nada por eso, por ese dinero que está metido ahí en el banco, lo que te dan es una miseria. Entonces, una opción es esa, comprar una casa, la alquilas, la casa se va pagando sola y cuando tú llegas a tu vejez tienes una propiedad de 300 mil, 500 mil dólares, que probablemente en tu vejez valga muchísimo más y que va a ser un dinero que te va a ayudar. Exactamente, imagínate, yo llegué al país en el 2000, cuando tenía 12 años, ya saca la cuenta. Pero, en ese tiempo, me acuerdo que mi papá estaba buscando casas de 250 en Miami y le parecían caras y yo dije, bueno, imagínate a una casa de 250 mil dólares en Miami. Es impensable, en Hialeah unas casitas pequeñitas cuestan 600 mil dólares, sería impresionante. Exacto. Esto lo pongo para que se den cuenta que no todo el mundo puede calificar y esto es uno de los ejemplos. Por ejemplo, si coges un préstamo de FHA o USDA o un VA, el ingreso familiar no puede ser más de 80 mil. Quiere decir que tienes un ingreso para una o dos personas de más de 80, pues esto ya no vas a calificar. O si un programa de Freddie Mac, bueno, 65. Si son de tres personas o más, 94. Entonces, tienen limitaciones. Eso es con casi todos los programas. Los programas también tienen un máximo de 349 mil 525 en la compra de la casa. Quiere decir, te tienes que, si estás en la Florida, comprarte algo de menos de 350. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Ahora, tal vez no va a ser la casa esa de tus sueños, pero por lo menos es algo que te sale. Y es un escalón, y es un escalón que es lo otro que yo aprendí cuando estaba buscando casas. Es decir, no es, la casa que te compras la primera vez no es la casa con la que vas a vivir siempre. En Cuba tenemos la idea de que las casas, vives ahí eternamente o después permutas. Bueno, aquí no se permuta, aquí esa casa se vende y normalmente cuando pasa el tiempo tiene mucho más valor. Y entonces, con ese dinero, imagínate tú, compraste tu casa en 200 mil y ahora vale 600 mil, pues ya tienes 600 mil dólares o 400 mil de ganancias que puedes invertir en tu próxima casa. Entonces, es un ciclo. Estaba hablando el otro día con mi esposo y le estaba diciendo que cada tres años yo me muro. No es que quiera mudarme, pero, y lo que hago es no vendo mi casa. Yo la cojo, me la compro, la vivo, y en tres años me gusta otra. No sé por qué siempre es de los tres años, pero cada tres años estoy... Dolly, te juro. Pero por eso, gracias a eso, he podido tener mis propiedades. Exacto. Y darlas, que se pagan solas y ahora tienen un equity que... Yo tengo una amiga que llegó de Cuba y esto lo comparto con la audiencia para que vean la importancia de este tema de comprarte tu propia casa. Yo tengo una amiga que llegó de Cuba y ella se dedicaba a hacer el cheche y a cuidar ancianos. Como tú sabes, es la persona que limpia a los ancianos, que los baña, etcétera, etcétera. Esos ancianos que ella cuidó le dejaron en agradecimiento, era una pareja de ancianos y le dejaron la casa. Ella fue vendiendo esa casa y comprando esa otra casa y así. Y hoy tiene una serie de propiedades y prácticamente vive de eso. Y tiene, por supuesto, asegurada la vejez. Y tengo otra persona conocida, que esta sí, esta otra persona llegó hace muy poco, la H6. Pero la otra persona llegó hace muchos años, llegó en los ochenta. Y hoy tiene más de diez propiedades, en una condición como quince propiedades en la Florida. Y por supuesto vive eso. Por cierto, tiene más de noventa años y todavía conduce y todo. Es una persona y tiene su negocio y hace su negocio y eso lo mantiene vivo. Eso lo mantiene vivo. Bueno, vamos a seguir con los programas. Lo que yo recomiendo siempre, siempre. Y no es tan difícil como las personas lo ponen. Ahora, tienes que querer hacerlo. Tienes que esforzarte. No es que se te va a dar así de... Tienes que sacrificarte, claro. No puedes viajar mucho. Tienes que tener una serie de planes y ya después todo va saliendo. Pero vale la pena. Este es otro programa, pero si te das cuenta, el límite es 283. Con 283, pues no hay mucho que se pueda... podemos encontrar, ¿no? Pero es un préstamo secundario por treinta años hasta diez mil dólares con cero interés. Ese segundo préstamo tiene cero interés. El primero, obviamente, el interés que está ahora, que está alto comparado con los últimos dos años, un año. Pero este segundo es cero por ciento. Ok. Esto es siempre... Es mantener en mente que siempre están cambiando. Y hay siempre diferentes tipos de programas que ahora tal vez no califiquen. Tal vez cambien las estipulaciones más adelante. ¿Y uno puede aplicar a varios programas a la vez o solamente uno? Solamente uno. Hay algunos programas que te permiten adicionar un programa con otro. De hecho, tenemos aquí, que no lo incluí, pero que lo puedes mezclar. Si compras en el Hillsborough County, en la parte este de Tampa, en un pedacito de Tampa, puedes coger hasta 90 mil dólares. Que uno dice, wow, es mucho. Ahora, que tú quieras vivir en esa parte es otra cosa, pero lo hay. Exacto. Entonces, esta es otra página que, si tú estás en cualquier parte de la Florida, puedes buscar tu condado y puedes presionar cualquier condado y te va a decir lo que ellos tienen disponible en ese condado para ti. Ok. Esto es un recurso muy valioso, ¿eh? Sí. Para que puedan hacer la tarea las mismas personas. Nuevamente, todo esto lo puedes encontrar en la página web. Me pasé muchos meses recuperando toda la información y estudiándolo. Pero aquí está. El down payment, esto, hay uno para Broward, hay uno, bueno, ahí para Miami-Dade, para Hillsborough County, para Escambia, bueno, Jacksonville, Pinellas. Pinellas County es donde también yo la trabajo, que es en St. Pete y Clearwater, toda esa área de allá. Ok. Bueno, ahí son programas que hay. Son los programas. Y esto, nuevamente, es para reiterar, si estás en la Florida, usa este link que te va a ayudar muchísimo para ver qué locales son los programas que tienes disponibles. Yo voy a dejar el link de tu página web en la descripción del video y en los comentarios también para que las personas puedan entrar allí y puedan revisar. Pero nuevamente les pido que llamen a Dolly, no tengan miedo de llamar a Dolly, no tengan pena, ella no les va a cobrar por la llamada. Es 502-541-24. Llámenla si quieren preparar su compra o la compra de su casa o la venta de su casa. Recuerden, ahora mismo estamos en temporada de taxes y es clave, es vital de que usted se prepare bien porque si hace los taxes mal, muy difícil que pueda calificar para comprar su casa. Correcto. Y la otra cosa que quería adicionar a eso es que cuando estamos viendo los taxes, necesitamos también ver el crédito porque tenemos que chequear cuáles los ingresos que tienes, obviamente. Y para poderte decir, mira, tienes que calificar eso, tenemos que también ver tu deuda y todo lo que tienes en el crédito. Entonces, pues eso es algo adicional que viene cuando estamos chequeando. Claro que sí. Dolly, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias por tu tiempo y compartir este espacio conmigo. Un abrazo, un abrazo. Igual.